Las empresas municipales de Cali ya no tendrán que pagar el billón 100 mil millones de pesos que le adeuda desde 1986 a la Nación para la construcción de la planta de tratamiento de Cañavera Lejo y recordemos también el fortalecimiento de los canales del oriente de Cali. Esto, José, gracias a una serie de argumentos jurídicos que planteó la directiva al Departamento de Planeación Nacional. Sí, señora, esa es una muy buena noticia y es que la petición fue planteada al Estado y analizada en la Comisión Cuarta del Congreso de la República. Esto advirtiendo, además, que para los años 2024 y 2025 en Cali iba a poder presentar problemas financieros para seguir con el pago de esta y otras deudas. Los recursos que serán liberados servirán para mejorar los tres componentes que tiene la entidad. Y lograríamos nosotros entonces que estas inversiones que estaban proyectadas para el sector de Acuesto Alcantarillado pues no solamente la podamos hacer para el fortalecimiento de este sector, sino para también energía y telecomunicaciones y, por qué no, la compañía, digamos, en el tema del corporativo. Por supuesto, desde la Gerencia General asumimos este liderazgo en representación de empresas municipales de Cali, fortalecemos el ejercicio en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y acompañamos a los senadores de la Comisión Cuarta.